Timba, 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 timbalero Dale, dale, dale duro al cuero Cuando me veas llegar, échate pa' allá No ves que no somos iguales Cantando una rumba, tú bien lo sabes Pero es que ritmo moderno Luis, yo soy la llave Ale, 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 ale Tumba, 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 timba, 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 timbalero Dale, dale, dale duro al cuero Oye esa rumba, ave María con baile ¿Y cómo dice? Timba, timba, timbalero ¡Quimbala, quimbala, quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala, quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Ya sigue! ¡Tumba! ¡Ahora hay! ¡Eso es!